Hola chicas y chicas, bienvenidos a R2 y hoy vamos a cocinar un brownie que para mi es super rico, es muy fácil de hacer, necesitamos 3 ingredientes y 1 gramos lo que vamos a necesitar, el brownie solo va a salir a Nutella así que vamos a empezar poniendo en este bolsito una, como la cantidad que ustedes quieran de Nutella porque, no se yo, yo pongo poca, porque no quiero, o sea pongo poca y a la vez no muy poca bueno, vamos a poner la Nutella, la cantidad que ustedes quieran, en verdad hay una cantidad que hay que poner, pero yo normalmente pongo la cantidad que quiera, porque soy un desastre ahora vamos a cerrar la Nutella y vamos a poner el huevito así que pongamos el huevo no, tengo que fijarme algo, ya vengo bueno, ya agarré lo que quería, vamos a primero revisar el huevito vamos a cortarlo, soy nerviosa, no me he echado huevos ay, se me rompe el huevo bueno, vamos a tirar bueno, vamos a tirar eso no, vamos a agarrar bueno, no, es fácil, acá tengo un repasadorcito vamos a jugar vemos que no tenga nada no tiene nada y vamos a echarlo de aquí es donde está si tienen que echar vamos a echar no, vamos a revolver, perdón vamos a lavar esto un segundito bueno, tienes que revolverlo hasta que te quede como jugosito por ahí así que ya volvemos bueno chicos ahora ya yo lo hice no me quedó súper jugosito me quedó un poquito raro porque le falta la harina yo le agrego un poquito más de nutella porque no me quedó súper bien me quedó me estaba quedando súper amarillo del huevo y todo eso me estaba quedando no muy bien como siempre lo hago bueno y entonces ahora vamos a echar cuatro cucharaditas de esas cucharaditas chiquititas o si quieren una cuchara grande dos nomás pero vamos a echar esta harinita una cucharadita una y ahí queda bien me queda un poquito la segunda son cuatro porque yo no quiero suciar una súper súper grande entonces porque es un desastre es lavarla y no sé qué entonces vamos a agarrar cuatro cucharaditas pero de las tiquitas no de las grandes porque si son de las grandes es mucho o sea es demasiado serio serio así que vamos a hacer así sacarle toda la harinita ya le puse cuatro ya las conté ahora vamos a cerrar esta cosa y vamos a empezar otra vez a mezclar y si se dan cuenta está quedando nada más así consistente y buena va a ser mejor para todo esto yo estoy yo puse una servilleta porque está todo me estoy embarrando todo esto porque es un envase chiquitito es que es un envase muy chiquitito no pude agarrar una taza porque estaban sucias y entonces me tuve que agarrar esto es lo único que encontré bueno entonces después de esto mezclarlo y que quede una consistencia medio pegajosa vamos a mezclarlo un poquito mejor y que la harina no se note obviamente vamos a ponerlas en el microondas un minuto si quieren ponla un poquito más pero como muy poquitito porque si ven que no está hecho pero normalmente si si en un minuto esto ya está hecho en el microondas no lo tienen que hacer en horno es muy rápido muy 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 rápido así que miren como está quedando ya está quedando súper bien más fácil lo dejo súper bien ah para mezclarlo es más fácil con el tenedor porque puedes aplastar así y todo y hay pinchitos y todo bueno vamos a seguir mezclando y volvemos bueno chicos ya volvimos estoy sacando todo esto tiene una consistencia muy linda miren así vería que darles porque está muy buena bueno así vería estar miren miren bueno ya ya le intentamos sacar todo para poder tenerlo y ahora esto va a labar va a labar vamos a ordenar un poquito estas cosas que tengo un lío gigante los tiramos esto a la basura y pues así nos debería quedar así un poquito líquido y lo vamos a meter un minutito al microondas si como ya les dije antes si necesitan un poquitito más háganlo un poquitito más pero fíjense que esté listo 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 por favor bueno yo normalmente le pongo un palito de escarbadientes no sé si dice en sus países es como palito chiquitito un palito chiquitito y un segundito pasó algo en mi casa ya lo solucionamos aquí están los acá tengo los palitos de dientes de escarbadientes o palito de madera como ustedes lo digan en sus países es uno así es una cosita y bueno cuando van a usar esto bueno voy que voy a sacar no importa para cuando ya esté o piensan que ya esté hecho lo único que tienen que hacer es meter el palito cuando esté hecho obviamente meter el palito sacarlo y si está totalmente limpio o sea que no haya ninguna si hay miguitas hechas no pasa nada pero si hay un líquido eso ya es que no se ha hecho si se puede meterlo al final de todo para ver si está y listo así que comencemos a hornearlo bueno chicos el mío ya se está horneando un minutito así que si ustedes quieren intentarlo en casa pueden es muy fácil lo único que necesitan es harina nutella super rico nutella y un huevo crudo obviamente y lo único tienen que mezclar pero como es lo único que necesitan son solo tres ingredientes y en micro muy fácil y muy rápido para hacer en verdad es muy rápido y yo creo que es lo único que tengo que decir es muy fácil solo esperemos a que se cocine una besito más mientras se cocina yo la puse un ratito más porque no se no se está haciendo muy rápido perdón bueno perdón un problemita una besito más yo amo la nutella es muy rica eso me encanta la nutella bueno yo amo eso bueno se está cocinando ya dije antes lo pueden comer en cualquier momento en todo momento en todo momento es muy 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 un placer y estoy respondiendo todo el tiempo que solo necesitan tres ingredientes para mi esto es increíble solo tres ingredientes para algo que sabe riquísimo yo ya lo hice sabe espectacular así que inténtenlo en serio y el último aviso antes de probar eso y intentar a ver si está crudo o no quiero que suscribanse a este canal denle like para una segunda parte para cocinar y compártelo con todos sus amigos familiares y todos primos familia lo que sea compártelo denle like y suscribanse bueno y vamos a esperar a que se cocine y volvemos así que mientras esperamos le pueden dar like suscribirse si son nuevos y ver mis otros videos del canal cuáles son mis otros videos del canal pues tenemos origami maquillaje pintaguñas tenemos pintagonia no maquillaje tenemos también dibujos arte cuadros chicos tenemos un montón de cosas así que por favor vayan a esos videos si no han ido y denle like también si no vayan a los en mi con mi información del canal cuando va a salir los videos o esas cositas abajo de todo hay uno que se llama los canales que deberían que deberías ver y son los de mis canales preferidos que más me gustan y todo así que eso es todo ahora solo esperemos excepción esperando chicos faltan muy poquito tiempo o sea falta muy poquitito perdón muy poquitito tiempo miren en verdad faltan como unos segunditos creo en verdad no sé muy bien me las come el pie esperando me las come el dedo los dedos de los pies bueno vamos a probar dejó el en seco en este calito y vamos a probarlo a sabor obviamente si no no tiene mucho sentido vamos a probarlo un poco porque tengo pereza igual yo creo que ya está listo porque se ve súper grande dale a ver a mi me encanta cuando suena bueno yo creo que mejor hagamos esto yo creo que sí vamos a abrirlo con esto esto es porque me voy a lastimar las manos que tener precaución por favor con los hornos y todo chicos un adulto ah sí está caliente está caliente está caliente esperense que voy a hacer un muestro está súper súper caliente perdón por el cenadito es que mi mamá está cocinando pescado ay yo me quemé que me quemé que me quemé que me quemé con un poquito o sea como lo hago un segundito ya volvemos bueno 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 eso es el perdón porque se escucha muy ah pero vamos a sacar esto bueno para mí ya se ve súper hecho se me quedó se me salió un poquito la masa pero vamos a ver vieron tiene pedacitos de comida así que está súper súper así que dejemos de enfriar un ratito y lo vamos a comer no sabias que lo voy a recortar ahora para que se se imprima rápido a ver ah me estoy quemando del para podre ah ay que es eso que va a llevar miren sale humo no se si se nota la cámara pero está está doliendo humo por lo caliente que está yo estuve esperando mucho tiempo porque estaba no estaba cocinándose bien está súper duper mega rico y esponjocito así que a comer bueno antes de comer voy a decirles que suscríbanse y denle like y compartan a todos todos sus amigos familiares lo que sea como quieran y a seguir el video de hoy suscríbanse a los canales de mis de mis amigos y de todos los canales que me gustan así que ahora sí los veo en el próximo video chao muah chau y chau chau